De repente recordé sentimientos del pasado, tristes sentimientos que en mi vida se anidaron En oscuro pensamiento, caminando sin sentido, sin rumbo, sin destino Pensando en ti, recordando En desierto me encuentro, rosas negras en el viento En ausencia voy dentro, va creciendo tu silencio En el fondo de mi ser, manifiesto lo anhelado, poses de un camino que me llevan al pasado En oscuro pensamiento, caminando sin sentido, sin rumbo, sin destino Pensando en ti, recordando En desierto me encuentro, rosas negras en el viento En ausencia voy dentro, va creciendo tu silencio En ausencia voy dentro, va creciendo tu silencio Pensando en ti Pensando en ti